Solo me das frutas y ilusión Cuando yo vengo vos te vas Perdimos todo lo que armamos Tanto desamor me puedes dar A mi Ante todo quiero echar otro vistazo A ver si vos quieres estar un rato más Vas a creer en todo lo que estoy diciendo Porque así solo llegamos al final Sabes que también me equivoco Cargo siempre con mi propia cruz Nunca pensé en hacerte daño Siempre me acusas que te hago mal Dame tu amor no seas tan cruel Sabes que así te amo más Dame tu amor no seas tan cruel Sabes que así te amo más Dame tu amor no quiero ya ver platos rotos Por la casa si sabes que te amo amor Vas a pensar que todo es una ilusión Pero acá solo te cuento mi verdad Dale tu amor no seas tan cruel Sabes que así te amo más Dale tu amor no seas tan cruel Sabes que así te amo más Dame tu amor no seas tan cruel Ante todo quiero echar otro vistazo A ver si vos quieres estar un rato más Vas a creer en todo lo que estoy diciendo Solo porque así solo llegamos al final.